el motivo no entiendo está saludando los extraño un montón no hace tiempo no me entrevistan ni ustedes primera vez que lo veo acá también caras nuevas esto algunos ya repetidos pero algunos caras antiguas caras antiguas otros que han entrado a la cancha también y también por gusto pero si me sorprende a qué se debe el motivo de esta de esta bienvenida le hemos preguntado a jimí baloyes a rodrigo colombo a víctor balta si podían prometer que iban a salir invictos y tarjetas el día de mañana ninguno ha querido comprometerse bueno en ese tema tendrías que hablar con ellos ya me parece perfecto porque ellos son los que van a jugar y los que están afectados a las tarjetas son ellos así que bueno pero se entrenan y se preparan para otra cosa no para para estar preocupados de las tarjetas sino para disfrutar y hacer un gran partido el día de mañana esperamos encontrar un matute lleno con la con alianza con el deseo de querer sumar sus tres primeros puntos con su nuevo entrenador y nosotros también para seguir alimentando nuestro sueño nuestra ilusión nuestro objetivo y así es que excepto ricardo salcedo por la expulsión ante unión comercio después todos están en óptimas condiciones todos están con el deseo las ganas de poder ser parte de este partido así que por ese lado todo tranquilo el querer llenarle los ojos hace más difícil no 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 yo pienso que es más presión para ellos ahora si los jugadores normalmente como entrenador no pues intentan hacer las cosas de la mejor manera para buscar que ganarse un titular a todo eso pero es un tema de nosotros estamos tranquilos no hemos hecho no hemos logrado lo que lo que pensamos en estos dos últimos partidos ante cantolado y un comercio pienso que perdimos cuatro puntos pero tenemos la posibilidad todavía de muchos partidos por delante mañana un partido lindo para jugar esto ante alianza lima así es que pues ahora entrenamos un rato más y estamos listos y preparados para ir a visitar matute mañana ahora profesor como usted lo dice porque sonríe siempre es grato las pichangas y que es lo que más extraña de las pichangas si me acuerdo pero el toque de uno de los valencias de uno de los valencias del mayor y de porque el menor aprendió del mayor que el menor siempre aprende el mayor así es que por ahí me quedo tranquilo a rascar a rascar como rascar la espalda ten cuidado las pichangas no ganaste nunca gané un patro un par de 100 y mire no sé cómo puede festejar con gonzalo núñez y ganaste no si ganaste con gonzalo núñez hay un mérito tremendo yo pienso que ahí sí te felicito contra quien jugaron no ganaron no ganaron una hola hijo es suizo ah sí no has traído chocolates tollerones ¿no? comentaba hace un rato a disfrutar ¿no? y sus equipos siempre se muestran y se ven que disfrutan lo que hacen así sea de visita ¿no? sí 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 es un equipo con un plantel importantes jugadores si bien nosotros estamos tres meses o sea con este nuevo cuerpo técnico esto es un plantel con jugadores de muy buen pie muy buenos jugadores que se están entrenando muy bien tienen los objetivos claros tienen un porcentaje promedio de posición de balón bastante alto un promedio de pases altos también y acertados entonces sí lo que nos está faltando un poquito que ellos son conscientes es esto terminar la jugada de mejor manera en ataque generar mayor daño en el tema ofensivo y bueno pasa por seguir entrenando seguir confiando convencerse creer y mañana saltar a la cancha y disfrutar como vuelvo a reiterar hacer un gran partido y regresarnos a Huancayo tranquilo tranquilos felices contentos y afrontar el compromiso que tenemos el sábado porque el sábado tenemos otro compromiso contra Manucci en Huancayo así es que como siempre digo hay que trabajar hay que entrenar hay que hacer el esfuerzo para seguir alimentando el sueño el objetivo la ilusión y que el estado de ánimo siempre esté alto ¿Qué más le preocupa de Alianza? ¿Qué más lo tiene más difícil usted? Alianza de local o sea hemos visto el último partido que empató con Cusco 1 a 1 el día domingo pero de local es un equipo súper intenso tiene grandes jugadores yo no voy a descubrir lo que tiene Alianza el plantel que tiene Alianza el presupuesto que maneja Alianza o sea en eso si nos ponemos a buscar las diferencias me pongo a llorar acá delante de ustedes así es que nosotros lo que sí estamos convencidos es que mañana 11 contra 11 11 contra 11 y ahí hay que achicar las diferencias que se tiene como institución a nivel presupuestal a nivel de ingresos todo ello así es que nosotros tenemos chicos tenemos jugadores bastante importantes y cada partido se tienen que hacer más importantes Pero fue una puntual acerca de un futbolista que nos ha llenado el ojo en muchos partidos ¿no? Yuya ¿Qué le ha faltado a Marco por ejemplo para dar ese salto de pronto que algunos pensaron que lo iba a tener? Quizás venir a un equipo grande o la otra por ahí se lo dije un momento que tuve una reunión con Ricardo Gareca que lo venían siguiendo le venían haciendo unos controles el cambio de ritmo el cambio de ritmo que se busca hoy mucho o sea el después del enganche a veces o sea el cambiar de ritmo o sea es lo que le faltó un momento que ahora lo tiene ahora físicamente está bastante bien Hoy lo encontramos pues con un nivel bastante alto jugando igual desde el primer minuto hasta el último así es que podemos yo pienso que seguir disfrutando de él si sigue en Huancayo o si tiene la posibilidad de ir a otra institución yo pienso que lo va a hacer bastante porque como persona es un tipo a uno y como jugador yo no voy a descubrir sus condiciones Si bien es cierto que fui el que lo llevé a Espor Huancayo del 2015 fue por una gestión que hizo el Venado Aguirre con Calicán Vidales que lo tenía en un equipo de la Copa Perú en Chincha Así es Profesor y en cuanto al plan de partido con esta seguidía de encuentros hubo tiempo de trabajarlo y si aunque sea en diálogo ¿cuáles son las intenciones tácticas de su equipo para enfrentar Alianza? No, nosotros tenemos claro el panorama, sabemos las fortalezas que tiene Alianza, sabemos que como todo equipo tiene debilidades, sabemos cuál es la intención de Alianza y la intensidad que le ponen en los partidos de locales Así que más nos hemos pasado estos días en procesos de recuperación, haciendo un trabajo táctico más enfocado en el tema analítico Tenemos jugadores con vasta experiencia que saben de afrontar este tipo de compromisos Así es que ya en Huancayo este equipo le tuvo la posibilidad de ganarle Alianza Así es que vamos a ver, ahora de visita también, jugar con el mismo carácter, con la misma personalidad y disfrutar como digo de jugar y salir, terminar el partido contentos ¿Y esa Alianza en el Cusco será el mismo que en Matute? No, es difícil, es difícil, en el Cusco, con la altura del Cusco yo pienso que tuvo más recaudo tuvo más recaudo, se preocupó mucho de retornar a zona baja, a trabajar defensivamente, a armar el bloque Yo pienso que en Matute da más espacio porque hace más presión alta cuando pierde la posición del balón Normalmente busca que recuperarla rápido, entonces ahí pasa por la tranquilidad nuestra para poder salir de la presión y poder aprovechar los espacios Gracias por ver el video